¡Hey! Muy buenas a todos, gente de YouTube. Soy Andri, como todos vosotros conocéis, y hoy os presento un vídeo muy urgente para tratar de algunos temas que quería solucionar desde hace meses y meses y que no ha sido hasta hoy donde he dicho, bueno, ya basta, ¿no? Vamos a cambiar esto un poco, vamos a darle un poco más de marcha a los proyectos que teníamos que hacer desde hace años, porque llegamos con años de retraso, efectivamente, y la cosa no se queda solo ahí. Lo gracioso es que en este vídeo os voy a introducir un montón de cosas nuevas que no os esperaríais y encima un montón de proyectos que ya había confirmado anteriormente y que estaban en proceso de desarrollo. Para que sigáis correctamente el vídeo y entendáis de todo lo que voy a hablar, es necesario que le deis click al enlace en la descripción. No lo he dejado muy metido, de hecho, lo dejaré por las primeras líneas, para ser más seguros. En fin, que este mismo link os va a llevar a una página donde tendréis, digamos, el progreso de todas las futuras sagas o eventos importantes que habrá en mi canal. El motivo por el que hago esto es muchísimo más que evidente. Si no sabéis de lo que hablo, es bastante más que evidente. Todo el tiempo que tengo a diario, o prácticamente gran parte del tiempo que tengo a diario, lo dedico a los videojuegos. Esto está muy claro, chicos. Por ejemplo, viene una nueva actualización de Payday, pues le damos a saco. Viene un nuevo juego, por ejemplo, Science Row o alguna cosa similar, pues me dedico a sacarle sus buenas horas, intentándolo jugar de principio a fin, y hombre, pues con una experiencia bastante divertida. Todo eso está de puta madre, desde luego. Está claro que si visitáis mi perfil de Steam, tendré la mitad de los juegos más que pasados, tendré algunos donde haya obtenido logros, que haya obtenido el 0,10% de todo Steam entero, o cosas similares. Es algo bastante bueno, por un lado, bueno, pues sí, son cosas bueno, curiosas dentro del ambiente de los videojuegos, pero que como ya sabéis, el ambiente de YouTube no tiene nada que ver, y esto simplemente es que contrasta. Tengo, a ver, digamos que yo mismo soy... estas dos clases de personalidades. La persona que se dedica a hacer vídeos y se dedica a hacer sagas, y la persona que se dedica a jugar. Por un lado, el jugador no tiene ningún problema, pero por lo otro, el de YouTube tiene un límite de tiempo que te cagas. Va limitado entre las horas que juego a los videojuegos, las horas en las que tengo a hacer mis actividades, y otras horas extra que tampoco tengo que mencionar lo que coño esté haciendo todo el día. Comprenderéis perfectamente. Es difícil explicarlo, pero todo esto nació ya hace un par de semanas, toda esta idea, digamos, se fue generando cuando una amiga mía, pues... Bueno, me recomendó, o mejor dicho, me explicó qué es lo que utilizaba un desarrollador de un videojuego bastante conocido, Antarnet, para poner sus próximos subdates, para poner sus próximos proyectos, y lo que se quería dedicar, con un orden de bastante importancia, y organizando excelente todos sus trabajos y actualizaciones. Como ya sabéis, y lo he explicado sin ningún... digamos, sin ningún pelo en la lengua, el desarrollador de Antarnet me parece un tío de puta madre, porque se organiza perfectamente, daudates prácticamente a nivel semanal de su videojuego, y encima le tiene un cariño que no se lo tienen ni... bueno, ningún survival en ningún sitio. Es un tío que organiza perfectamente cualquiera de las cosas que tiene que hacer, corrige bugs, añade nuevo contenido, y te pone un montonazo de mierdas nuevas en medio del juego, para que las puedas disfrutar. Eso está de puta madre, el tío se organiza bien, pero es que en cuanto yo vi eso, dije... Oye, que a mí me gustaría hacerme algo parecido a ello, ¿por qué no? ¿Por qué no, la verdad? Y hasta ahora, pues sí, es cierto, la amiga esta, voy a mandarle un saludo desde aquí, se llama Loony, y supongo que vosotros la conoceréis, es una suscriptora, pues como vosotros sois también, suscriptores, y con algunos de vosotros tengo bastante contacto. Véase por ejemplo el caso que ha ocurrido con esta misma chica. Pues entonces la idea es que simplemente me ha calado bastante hondo, y hasta ahora he intentado hacer este mismo proyecto. Lo cierto, hasta ahora me he sentido muy inspirado, no he recibido tampoco mucho apoyo, porque esta idea no la he publicado, y cuando la publique, pues podré ver qué es lo que opináis de ello. Pero me parece una manera excelente de organizar mis cosas, me parece una manera de puta madre para ver cómo voy progresando, porque tiene checkpoints, y podréis ver cada uno de los apartados dentro de cada una de las notas que he puesto, y así tal cual, pues podéis ver las chorradas desde, por ejemplo, en una saga de cierto... de cierta cosa, de cierto juego que vaya a subir yo al canal, que pueda poner, pues, he hecho tal cosa, o he... digamos he grabado todos los planos necesarios para hacer este trailer, o he... he corregido algunos detalles necesarios para subir la optimización de tal saga. Entonces esto lo iréis viendo poco a poco, desde luego se actualiza, vosotros podéis poneros por ahí, podéis comentarlo, de hecho. Y es que no hay más problemas con ello, me parece una idea de putísima madre, y me parece algo que, desde luego, ha calado... me ha calado bastante hondo. Y desde luego, si le saco bastante provecho, pues me puede recordar por qué cojones llevo en YouTube 5 años y pico, y por qué todavía no he subido Crónicas de Irul 2, desde luego. O... porque me ha faltado eso, organización. Por lo demás, chicos, también se agradece mucho vuestra ayuda, porque sé que este vídeo solo no va a ver la gente que realmente quiera verlo. O sea, vamos, voy a explicarme más sinceramente. Hay gente que en YouTube entra a mis vídeos para ver cierto contenido, Grand Theft Auto, Minecraft y demás, vale. Ese público no está mal, está bien, de vez en cuando son majos y eso, bueno, algún que te trolay, como en todos los sitios, pero hasta ahora yo me he estado dirigiendo a un público más bien bastante más hardcore. Es cierto que hasta ahora no le he dado nada de contenido relevante respecto al tema, y lo único más... Bueno, lo único menos discreto que le ofrecí fue un evento en directo de enseñando el mapa entero de Crónicas de Irul 2, el cual fue un evento bastante bonito, en donde se enseñe tanto la banda sonora como el propio juego en sí, como en todo lo que va a consistir, y sin hacer demasiados spoilers, por cierto. Así que con todo esto, pues que sepáis que yo tengo... Desde hace ya muchísimo tiempo tengo escritas todas las historias, desde Waterworld hasta Vete Tú a Saber Qué, no os voy tampoco a decir nombres y demás porque no es relevante para ahora, porque si os lo dijera ya me meteríais la hostia definitiva. En fin, solo os digo que esto estoy deseando terminarla para ponerme el día de mañana con otros proyectos que van encaminados y siguiendo la saga, y por supuesto seguir dándole, bueno, todo el perfilado que quiere darle. O sea, no quiero que sea tampoco un proyecto crudo, porque quiero hacer que esté ultimado hasta el último detalle, y ya sabéis, valgame la redundancia por cierto, ya sabéis que esto me lleva mucho tiempo. El mapa de Waterworld, bueno, pues me llevó 20-30 horas hacerlo, pero es que el mapa, por ejemplo, de Impeto Oscuro me llevó 150 horas, o el mapa de Crónicas de Irul me llevó 250, con más la edición y más demás, que no fue poco, y hasta ahora el de Crónicas de Irul 2, es que si el 1 me ha llevado ya 250, el del 2, ya fue... Bueno, ¿qué os puedo decir, chicos? Es que he invertido en este mismo proyecto 400 horas por ser algo que simplemente lo quiero hacer yo por fanatismo, y seguramente le dedique otras 400 a pegarme el día de mañana al coñazo con el Sony Vegas, o con el Premiere, si es que veo si me paso o no, que es una de las cosas urgentes que tengo en medio de la lista ya mencionada, de mi Trello y demás, como uno de los proyectos de avance al canal, y no sé todavía, chicos, hay muchas cosas aquí en las que tengo que perfeccionar antes de ponerme a hacer ese especial 50.000 y daros al final todo lo que queríais, pero ahí está la cosa, yo lo digo sin ningún tapujo, estoy en ello, ¿vale? No voy a poder ir tampoco a la velocidad de la luz, no voy a ir tampoco a una velocidad de caracol como he ido los últimos días, pero, oye, se intentará hacer lo que se pueda. Por el otro lado, estas son ideas que están... Bueno, no las llamaremos fase beta porque queda un poco raro, digamos que son ideas que se encuentran dispuestas a moldearse. Vosotros os podéis hacer una cuenta con el segundo enlace que os he dejado en la descripción y, bueno, es más, si lo hacéis, no os preocupéis, no me pagan ni nada por ello, por anunciarlo, es como lo de PDI2 del otro día, no, no, no me pagan, pero perfecto, está de puta madre tener suscriptores por ahí. Lo mismo ocurre por aquí con Trello. Resulta que si clicáis en ese enlace, os registráis, hacéis una cuenta, no solo es que podéis comentar en esa aplicación y poder, digamos, decir, esto no me gusta cómo va a quedar, quiero que hagas esto otro, o te recomiendo hacer esto otro con la serie, o te recomiendo hacer esto otro con los proyectos del canal, me lo podéis comentar en cada una de las pestañas siendo súper preciso y enterándome en cualquier momento de de a qué os estáis refiriendo. Aparte, no solo eso, si os registráis con el enlace ese que os he dado, pues me permitís tener un mes más, no sé, porque le ha puesto a la página así de promoción, pero un mes más gratis de la promoción esta de Gold para poder seguir editando, y, hostias, pues si os metéis 10, tengo 10 meses, así que... Con eso os digo que va a ser un proyecto bastante, digamos, estancado a partir de ahora y que de ahí adelante arrastre todo lo que lleve consigo. O sea, si el día de mañana llego yo diciendo mes de febrero, toca esto, esto, esto y esto... Que sepáis que esto también lo voy a hacer un vídeo de carácter mensual, pero no para hablar del Trello, evidentemente. Esto ya lo he dicho en este y queda completamente escartado. El día de mañana ya os lo diré. El día de mañana ya haré más cosas y desde ahí os podéis informar perfectamente de lo que voy a hacer el día de mañana como vídeo mensual de vlog. Con esto era todo, chicos. No quiero tampoco dejaros con un sabor de boca medio retorcido diciendo, bueno, y las fechas definitivas y demás, porque tenéis ahí los checkpoints. En cuanto llegue eso al máximo del máximo, ya sabréis que algo bueno os avecina. En fin, eso era todo, chicos. Quería deciros por último que esta misma noche espero que estéis todos los negros por aquí... Bueno, a punto de caramelo, porque vamos a hacer un directo de Payday con suscriptores y en misiones a intentarlo al menos del deseo de muerte, las más difíciles de todas, como siempre. El motivo, pues que está Payday de oferta, está Payday con un huevazo de cosas gratuitas, está Payday que ha revolucionado y se ha convertido en un Counter Strike con cajas y demás. Yo qué sé, chicos, tampoco sé decir más cosas. En fin, que os unáis a la fiesta, coño. Un saludo, hombre, un saludo muy grande a todos vosotros y espero que os haya gustado este vídeo. Así que, en fin, no os olvidéis de comentar, puntuar, suscribiros o lo que queráis y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!